al Gobierno de la Nación de establecimiento de una moratoria para la permanencia del actual sistema de acceso a la universidad, al menos durante el curso 2016-2017, formulada por doña Ascensión Ludeña López del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Lorente. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bien, como todos ustedes saben, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, llamada LONCE, establece que, a partir de este curso, tendremos que realizar las pruebas que popularmente se le han llamado reválidas, las pruebas fin de ciclo, que servirán para obtener el título de bachillerato, aunque este curso no dice la norma, que no tendrán valor académico, el decreto que sacaron en julio, y que, bueno, pues sí que serán necesarias para poder acudir a la universidad. Bien, por otro lado, pues todos ustedes conocen el sistema anterior. Me imagino que, si no todos, la gran mayoría de los aquí presentes, pues hicieron en su momento la selectividad, la prueba de acceso a la universidad. Y es un sistema, unas pruebas, pues que tienen ya más de 30 años y que funcionaban aceptablemente bien. Eran unas pruebas que habían sido reformadas, habían sido adaptadas a las nuevas necesidades, que suponían un cierto grado de equidad y objetividad y que eran, pues reconocidas por la mayor parte de la comunidad educativa. Durante muchos años se han estado aplicando y creemos que el resultado, pues no ha sido malo. Y, sin embargo, pues desde el Partido Popular, cuando se decidió de forma unilateral, sin consenso con nadie, el reformar la ley de educación y crear esta famosa 11, pues, bueno, pues se decidió que esas pruebas ya no iban a ser necesarias. Y se fijó el que las universidades podrían hacer, cada una de ellas, pues aquellas pruebas de acceso que consideraran pertinentes. Bien, por otro lado, como se suele decir con nocturnidad y alevosía, a finales de julio, el Gobierno sacó un Real Decreto, el Real Decreto 310 de 2016, por el cual se regulaban, o se regulan, las evaluaciones finales de educación secundaria obligatoria y de bachillerato. Y que, por tanto, pues iban a regular, de cierta forma, el acceso a la universidad. Eso significa que los actuales estudiantes de segundo de bachillerato, pues, cuando se matricularon en junio o julio, pues no conocían exactamente cuáles iban a ser esos criterios. Lo cual, pues, obviamente, hubiera sido una información relevante a la hora de decidir sobre qué asignaturas se eligen en el tema de optatividad y demás. Por otro lado, para más abundamiento, resulta que ese mismo decreto, ese mismo Real Decreto, establece que el Ministerio tiene de plazo hasta el 30 de noviembre, por lo que yo sé, no lo ha hecho todavía, tiene de plazo hasta el 30 de noviembre para fijar, y cito literal, las características, el diseño y el contenido de las pruebas. Es decir, a las fechas que estamos, todavía no se conoce exactamente cuáles serán las características, el diseño y el contenido de las pruebas. Cuando por fin se sepa, las comunidades autónomas tendrán que adaptarlo a su ámbito de competencia y, por tanto, nos veremos que en enero o febrero, con suerte, los profesores de bachillerato y los alumnos de segundo de bachillerato conocerán cuáles son esas características, diseño y contenido de las pruebas. Un poco más y lo vamos a saber el día delante del examen. Es decir, una barbaridad, una total barbaridad. Tenemos a los profesores responsables, la gran mayoría, la absoluta gran mayoría de ellos, y a los alumnos responsables, que también lo son, pues como locos. Nos tenemos agobiados. Tenemos chavales de 17 años que pretenden estudiar carreras para las cuales hace falta tener una buena calificación y que están estudiando, me lo decía una amiga hace poco, hasta las dos, las tres de la mañana, todos los días de la semana. Y, obviamente, tampoco se trata de eso. Tampoco se trata de eso. Nuestros jóvenes tienen que salir bien formados, pero, obviamente, tienen derecho a su vida también. Y, por otro lado, señores, el que las universidades puedan hacer sus propias pruebas supone un atentado enorme a la igualdad de oportunidades. Cosa que, pues como ya se ha dicho aquí esta mañana, al PP posiblemente no le preocupa mucho, no es bien poco o nada, ¿verdad? Pero que sí que nos preocupa a los partidos de izquierdas. Las pruebas individuales de las universidades nos llevarían a que aquellos hijos de familias con más recursos tendrían la opción de presentarse en distintos sitios y otros solo en un sitio. Aparte de todos los problemas de hacer coincidir fechas de examen en una universidad y en otras o no hacerlos coincidir, problemas de distinciones entre universidades, entre las que ponen unas pruebas de un tipo y otras que no las ponga, etcétera, etcétera, etcétera. Es por ello que las propias universidades, a través de la CRUE, se han pronunciado a favor de proceder a una moratoria y que, durante este curso, se mantuviera la prueba de acceso a la universidad, conocida como selectividad. Así lo han dicho los rectores y, más recientemente, y en vista posiblemente de que piensan que el Gobierno no está dispuesto a dar el paso atrás que debería dar y que yo creo que incluso saben que debería dar, aunque, bueno, sostenerla y no mendalla, como suelen decir. Pero, bueno, pues han dicho que en el caso de que se mantenga este decreto y se mantenga esta reválida, que utilizarán las pruebas de reválida, la calificación en las pruebas de reválida, como la calificación que, digamos, antes era la que se obtenía en selectividad. Es decir, que, bueno, pues para este viaje no hacen falta estas alforjas. Si vamos a utilizar la calificación de la prueba de reválida como se utilizaba la de selectividad, mantengamos la selectividad. Pero es que, en más, estamos hablando de diseñar un nuevo sistema, complicar la vida a docentes y alumnos. Y si somos realistas, señores del Partido Popular, pues creo que hemos de aceptar que esta ley, la 11, no solo por esto, sino por muchas otras cosas, va a ser reformada en el Congreso. Por tanto, si se llegara a realizar esa reválida con todos los problemas organizativos que eso generará y está generando, quizás sería la primera y la última reválida de segundo de bachillerato de la historia de España. Y es bastante probable que, si nuestros representantes en el Congreso y en el Senado, pues son un poco razonables, no digo ni de izquierda ni de derecha, sino un poco razonables, esto se reforme en ese sentido y volvamos a una prueba de selectividad, que a lo mejor tiene algún matiz, alguna diferencia, pero como la teníamos hasta ahora, que era algo que estaba funcionando. Por tanto, en tanto en cuanto estamos en contra de esta ley en general y en concreto de este tema, en tanto en cuanto su aplicación podría generar problemas para la igualdad de oportunidades, no todos los alumnos lo tendrían igual de fácil para poder acceder a la universidad, y en tanto en cuanto es una barbaridad organizativa que está generando problemas muy importantes entre el profesorado y el alumnado, como digo, de segundo de bachillerato, consideramos que lo más razonable y lo que nos agradecería a toda la comunidad educativa es que se prorrogue, y ya veremos qué pasa con la ley, pero por este curso se prorrogue el sistema de la prueba de acceso a la universidad y esperamos que para el curso siguiente ya el Parlamento haya hecho su trabajo y haya reformado ese desaguisado enorme que ha supuesto la ley orgánica de mejora de la calidad educativa. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Lorente. Turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra el señor Urralburu. Gracias, señora presidenta. Señorías, venimos a debatir esta moción del Grupo Socialista con el objeto de instar a España desde esta comunidad autónoma a que se establezca una moratoria en la aplicación de la prueba de reválida. Instar a España, al Gobierno de España, un Gobierno en funciones a que no aplique algo, sabemos las consecuencias que tiene. Esta moratoria, en principio, está planteada para los cursos 2016-2017 en su moción y se plantea que mientras en el ínterim se mantenga la prueba de acceso a la universidad. Esto para que, por lo menos, los estudiantes de primero de bachillerato, cuando entran al bachillerato, sepan cómo van a ser evaluados y qué criterios van a tener al final de su etapa. Es verdad que la prueba viene recogida en la LOMCE y está desarrollada en el Real Decreto del año 2014, 412. Pero es verdad también que el Consejo de Universidades lo rechazó entonces, que toda la comunidad educativa lo rechazó entonces y que, desde entonces, valga la redundancia, el Gobierno, el Ministerio de Educación, no ha hecho prácticamente nada para adelantar ese modelo de prueba de reválida. Desde nuestro punto de vista lo hemos dicho muchas veces, no nos importa repetirlo. Lo que hay que hacer es derogar la ONCE. Eso es lo que hay que hacer. Y no andar poniendo parches a una chapuza. Es verdad que tenemos esa obligación de cumplimiento, pero nada de las obligaciones del Gobierno se han cumplido desde entonces. Ni se ha avanzado en los contenidos, ni se ha avanzado en los formatos de la prueba, ni se han definido los criterios de evaluación o las condiciones de un modelo que, como se señalaba, afecta tanto a las condiciones de acceso, a las condiciones de vida de nuestros estudiantes, que están pensando qué van a estudiar el curso próximo. Y eso puede determinar no solamente el presente, el futuro de miles, de millones de jóvenes en este país. Llevamos un mes de curso y nadie sabe nada, ni en los centros, ni en las familias. Nuestra opinión está muy clara. Así las cosas no se hacen, a prisa, corriendo y mal. Y lo he dicho muchas veces, tampoco o mucho menos en el campo educativo. ¿Cómo se pueden comprometer y obligar a aplicar un sistema de evaluación y selección eliminatoria de toda una etapa educativa sin empezar a definir cuáles son los criterios, los contenidos para tener en cuenta en esa evaluación? ¿Cómo se les puede pedir a los estudiantes que estudien este año sin saber exactamente qué se les va a pedir al final de año? Señor del Partido Socialista, nosotros vamos a apoyar esta moción, pero vamos a apoyarla no por falta de convicción, sino con convicción completa de lo que significa, pero sin mucha esperanza, hay que decirlo también. Usted lo sabe, y lo sabe la mayor parte de los votantes socialistas, esta moción no va a servir absolutamente para nada, porque los gobiernos del Partido Popular no solamente han demostrado que tienen una capacidad innata para saltarse a la tolera en los acuerdos que llegan, que emanan de las asambleas y los parlamentos regionales autonómicos, sino también para hacerlo con los propios mandatos del Congreso de los Diputados. En la pasada legislatura hubo un mandato de derogación de la ONCE y ahí seguimos. En julio aplicaron y avanzaron más en el modelo de la ONCE. Señorías, el Partido Popular es, y esto es fuerte que lo diga, pero es así, es un partido corrupto, que crea gobiernos corruptos, un partido imputado con altos cargos imputados o a punto de serlo, un partido que se caracteriza y se ha caracterizado por ser un partido que no respeta la separación de poderes y que tiene muy poco respeto a la democracia, un partido alérgico a la separación de poderes y a las instituciones. Por favor, guarden silencio. Señorías, el Partido Popular y su gobierno han demostrado que tienen mucha capacidad de hacer trampa. Hacer trampa al aprobar la ONCE en solitario, teniendo enfrente a todo el arco parlamentario y a la comunidad educativa. Rajoy, el propio Rajoy, hizo trampa cuando, después de haber hecho el trabajo, le mandó al señor Berth con una pensión a cargo del área público de vacaciones a París. Hizo trampa también cuando, en el periodo previo a la campaña electoral del 20 de diciembre, decía que la ONCE probablemente era una ley que quizá no se tenía que haber aplicado. Luego resulta que está en el gobierno y sigue aplicándola a macha martillo. No ha dejado de hacer trampa durante todo este tiempo y tampoco dejó de hacerlo trampa previo al verano, cuando el señor Méndez de Vigo, delante de la conferencia de rectores, dijo que iba a plantear una prueba distinta a lo que recogía la ley. La verdad es que ha empezado el curso, se está avanzando ya en los temas que se imparten en nuestros institutos y nuestro alumnado y nuestro profesor Estado sigue sin saber absolutamente nada de en qué va a consistir esta normativa. Señorías, no quiero reiterar, pero sabemos de los problemas que se van a plantear en nuestros centros educativos con esta prueba, sabemos las consecuencias que va a tener y yo lo que invito al Partido Socialista es que deje de presentar mociones y que se comprometa a no abstenerse ante el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno del Partido Popular, porque de la abstención a la aceptación, señor Tobar, hay muy poquito. De la abstención a la aceptación de la ONCE hay muy poquito. Muchas gracias. Gracias, señor Urrarburu. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta, señor consejero, señorías. Vamos a intentar darle un sentimiento positivo al discurso, al entorno en el que estamos, porque creo que tenemos que llegar a acuerdos y consensos sobre algo tan importante como es la educación. Y yo creo, bien tendrán más enredarle incluso al señor Urrarburu, que me ha antecedido la palabra, por una serie de mensajes en ese aspecto. Bueno, Ciudadanos, ya le adelanto al Partido Socialista, va a apoyar esta moción que, desde luego, es congruente con el discurso que hemos llevado en las últimas semanas y los últimos meses. Entendemos, y esas son las cosas que, efectivamente, le dio la razón al señor Urrarburu, que el desarrollo de la ONCE ha sido un desastre, se hizo sin ningún consenso por parte de los implicados, profesores, alumnos, padres, y realmente es una lógica del desencuentro que ha traído, pues, de esos polvos estos lodos. Nosotros hemos apostado por la paralización de la ONCE y los aspectos que no se han desarrollado. De la misma manera que no estuvimos de acuerdo en paralizarla totalmente si podía producir perjuicios a los alumnos. Y es un aspecto en el que, evidentemente, creo que tenemos que estar todos de acuerdo. Entendemos que, en el caso que estamos hablando ahora mismo de la prueba de acceso a la universidad, pues, una vez que hemos empezado el curso, como bien se ha indicado aquí, que llevamos un año y medio, se está generando una enorme inseguridad jurídica entre los alumnos. Y entendemos que, para evitar a los mayores hay que dar marcha atrás. Es una prueba que, mal que bien, ha ido funcionando. Somos hijos de una tradición, de una tradición que tiene mucho que ver con el beculorat francés y con otras formas de evolución, que nos permiten, entre otras cosas, una mayor movilidad entre los alumnos y una mayor objetividad en la selección. Y, evidentemente, es un modelo que está muy imbricado en la sociedad española. Nosotros no queremos –y ahora me dirijo al señor Uralburo, porque una vez me dijo con el señor Urbina– que Ciudadanos protege o defiende un modelo elitista y anglosajón. Y estoy totalmente de desacuerdo. Hace unos pocos años, y le voy a explicar por qué, se reunieron en París los rectores de las grandes universidades elitistas –Harvard, Stanford, Berkeley, CienSpot, la Universidad de Londres, la London School– y todos estuvieron de acuerdo en que había tres elementos que las diferían del resto de las universidades del mundo. Tres. Primero, y ahí conecto con lo que hablamos hoy, selección totalmente libre por parte de las universidades de sus alumnos, que es un proceso riguroso, bien entrevistas, que tiene unos filtrados tremendos y que alcanza, finalmente, a un cuatro por ciento de los alumnos en las universidades más brillantes. Segundo, gastarse en cada uno de ellos como mínimo 35.000 dólares. Ojalá pudiéramos hacer esto aquí, pero evidentemente ellos lo dan con una base, de ahí para arriba. Y, por supuesto, y en tercer lugar, pues un elemento importante, ser implacable con los profesores. Si el profesor no da la talla, se le echa, por mucho nivel que tenga. Y los profesores no tienen esa cuestión de funcionalización que tienen los españoles. Nosotros no defendemos ese modelo sin honro al buro. Y creemos por eso que vamos a llegar a acuerdos, incluso con usted, en cuestiones de universidad, de reforma, del once. Y creo que podemos tender a eso. Y, evidentemente, es importante. Nuestro sistema educativo ha sido reformado en muchas ocasiones y siempre con una falta absoluta de acuerdos por las partes. Yo creo que tenemos que entender a resolver grandes problemas. Hemos resuelto otros. Hemos alargado la fecha del proceso de obligatoriedad en la enseñanza y nos parece positivo. Y, evidentemente, se han resuelto algunos problemas de equidad y calidad. Pero la tasa de abandono sigue siendo muy alto, rondando ese 20%. Y escumamos una posición muy mediocre en cualquier sistema de evaluación. Y lo dejo ahí. Desde Ciudadanos entendemos que –y quiero insistir en ese tema– que hay que dejar un poco la política y el tirarnos trastos a la cabeza de las cuestiones de educación. Y hay que, efectivamente, llegar a acuerdos generales entre todos. Efectivamente, hubo un acuerdo general de todas las fuerzas políticas en noviembre de 2013 para paralizar la ONCE y el Partido Popular votó en contra. Yo, desgraciadamente, entiendo que había otro trasfondo político. Había un empecinamiento en defender algo que es muy indefendible, que el propio ministro de Educación ahora mismo no defiende con esa vehemencia que le hacía el señor Bell. Y, como se ha dicho en esta tribuna, pues en julio, el 29 de julio de 2016, pues se aprobó ese decreto sorpresivo donde, precisamente, se potenciaba este sistema de filtrado hacia la universidad con el que no estamos de acuerdo, en definitiva, hacer una revalida al final y luego que los centros fueran evaluando al estilo anglosajón, se supone. Pero nosotros no tenemos esa tradición y eso hay que introducirlo, evidentemente. Nosotros no estamos de acuerdo con esta forma de gobernar por decreto. Creemos que tiene muchísimos efectos a largo plazo y nada más que tiende a enredecer el clima político. Por esa razón, mi partido llegó a acuerdos con el Partido Socialista y el Partido Popular precisamente en ámbito educativo para evitar esos problemas. Y cito literalmente algo que está en los dos acuerdos que firmamos tanto con uno como con otro partido. Acuerdo por impulsar un pacto nacional de educación que cuente con el consenso de fuerzas políticas de la comunidad educativa, de los colectivos sociales, con el objetivo de que la educación sea una herramienta eficaz para la igualdad de oportunidades. En un primer mes, el Gobierno se constituirá una subcomisión parlamentaria en el Congreso para que en el plazo de seis meses se resuelvan otras cosas y, entre otras cuestiones, se paralice la dos. Como no hay Gobierno, no se lleva a efecto este acuerdo. Pero, señores, sí hemos firmado porque nos lo creemos unos y otros. Vayamos adelante y vayamos a poner los medios para evitar estos problemas al lado de uno, que son los primeros, ahora mismo, señora presidenta, que tenemos que defender. Nosotros ya presentamos una iniciativa idéntica a esta en el Congreso de los Diputados, que, entre otras cosas, planteaba derogar ese decreto porque entendemos que no es consensuado, que no es justo y que trae problemas. Yo estoy seguro que el Gobierno recapacitará. Yo sí creo que es útil y bueno, señor Urralburo, que planteemos estas cuestiones, aunque sea el derecho al pataleo, el derecho a exigir lo que creemos que está bien. Y yo estoy seguro que el Partido Popular se unirá, hará un esfuerzo por unirse a ese pacto nacional por educación. Y yo le rogaría a todos ustedes, presentes en esta Cámara y en los partidos que representan, que sean generosos entonces, no pensando en nosotros, sino que lo va a apoyar. Muchas gracias. En todos. Gracias. Gracias, señor López Morel. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pedreño Molina. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Bien, hoy nos trae el Grupo Socialista una moción que insta al Gobierno de la Nación, a través del Gobierno de la región, a que se establezca una moratoria de las pruebas de acceso a la universidad. Las PAUS para, al menos, lo que pone la moción, este curso 2016-2017. Claro, para lograr esto, realmente lo que se está instando, lo que el Grupo Socialista insta es a que se realicen tres actuaciones, que son de enorme relevancia. La primera de ellas, no queda otra. Sería incumplirla al once. No hay ninguna otra opción. La segunda de ellas sería exigírselo a un Gobierno en funciones. Tampoco creo que sea del todo achacable al Partido Popular. Y, en tercer lugar, pedir algo que ya se ha decidido hacer por la propia conferencia de rectores de las universidades españolas, la CRUE. Lo ha explicado en su moción el compañero Ángel Rafael Martínez. Por tanto, desarrollando la primera, el incumplimiento de la ley. La once es una ley orgánica que, para su modificación, necesita otra ley del mismo rango y su aprobación precisa una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados. Circunstancia imposible en estos momentos. El actual Gobierno en funciones no tiene, y lo sabemos todos, competencias para promover e impulsar ninguna ley en el Parlamento. En consecuencia, resulta inviable instar al Gobierno a una moratoria de la PAU, que implica, por un lado, el incumplimiento de una ley orgánica, en vigor y, por otro, un mandato inútil por su inaplicabilidad por un Gobierno en funciones. No obstante, para garantizar el acceso a la universidad en condiciones de igualdad y en el marco de la legalidad vigente, y aquí ha recordado el diputado Ángel Rafael Martínez el Real Decreto 310 para 2016, que se publicó el 29 de julio, en el que se regulaban las evaluaciones finales de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato. Desde la propia Consejería de Educación y Universidad de la Comunidad Autónoma, de esta Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de Universidades e Investigación y de la propia Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional, se está negociando un procedimiento con la participación de las universidades, con el fin de que la evaluación de bachillerato sirva para el acceso a la universidad, sin que éstas tengan que realizar pruebas específicas para este curso. De hecho, no lo van a hacer. Este es el espíritu del acuerdo de la CRUE con el Ministerio de Educación. No se puede, por tanto, prorrogar la PAU, ya que la prórroga exigiría, además, suspender la vigencia de este actual Real Decreto, el 310 de 2016, que regula la evaluación de bachillerato. Pues no es posible ahora mismo modificarlo para adaptarlo a un formato PAU, a vida cuenta de las diferencias entre ambas pruebas, que podría ser una de las soluciones. No se puede, por tanto, prorrogar algo que ya está derogado materialmente, ya que se ha implantado totalmente la 11, nos guste más o nos guste menos, en todos los cursos. Y la arquitectura de las asignaturas es distinta a la anterior. Esta es la problemática. Ahora vamos a buscar la solución, que no sea pedir esa moratoria. Es cierto, y aquí estamos de acuerdo, y además yo creo que lo vamos a impulsar, y sería es honrado hacerlo, que estamos a la espera de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte apruebe la orden de desarrollo de las evaluaciones. Otra consecuencia de tener un Gobierno en funciones. En este curso, las pruebas de cuarto de ESO y segundo de bachillerato no van a tener efectos académicos, efectos de titulación. La prueba de acceso a la universidad será lo más parecida a la antigua PAU, incluida la continuidad de distrito único. Aquí yo creo que estamos todos de acuerdo, por lo que he escuchado. En conclusión, los estudiantes saben que para este curso, 2016-2017, las pruebas de bachillerato solo van a tener efecto para acceder a la universidad. Es decir, similar a la PAU. El Grupo Socialista lo sabe perfectamente porque ese correo también lo ha recibido el portavoz de esta moción, que, por ejemplo, la Universidad Popular de la Regen de Murcia, en concreto la Universidad Política de la Cartagena, se ha acordado, se aprobó recientemente el Consejo de Gobierno, el 14 de octubre de 2016, entre las diversas opciones que hay para resolver este problema, se aprobó llegar al acuerdo de que todas las universidades otorguen los cuatro puntos extras que diferencian los diez de los catorce de la antigua PAU y la revalida, del mismo modo que se hacía con la antigua prueba de selectividad. Por tanto, y ahí estoy de acuerdo con el señor Urralburu, esta moción no tiene más utilidad práctica. La utilidad práctica la tienen los acuerdos que ha tomado la CRUE y lo va a tener mucho más, y ahí estamos todos de acuerdo, cuando se publique la orden del ministerio. Eso está claro. También está claro que estamos en un Gobierno en funciones. Es que no puedo mirar para el otro lado. Y, por tanto, nosotros, desde el Grupo Popular, y ya termino, nosotros no vamos a apoyar la derogación de la ONCE ni las alternativas que se han propuesto, tampoco nos oponemos a que la prueba que se quiera sea lo más parecida a la antigua PAU. Por favor, vaya terminando. Y más pistas sobre lo que vamos a hacer ya no le puedo dar. Por tanto, creo que tal y como está el tema, está absolutamente resuelto. Lo que hay que esperar es que se publique pronto la orden del ministerio. Muchas gracias. Gracias, señor Pedreño. Turno final del proponente de la moción, señor Martínez Lorente. Gracias, señora presidenta. Saludo a la consejera y al consejero, que antes creo que estaba el consejero y no me di cuenta. Bien. Bueno, en primer lugar, pues agradecer el apoyo que vamos a recibir de Ciudadanos y de Podemos. Y, bueno, sorpresivamente no sé qué vamos a recibir del Partido Popular, puesto que acaba de decir su representante en este caso que quieren mantener la emoción hasta el último momento. Quizás tengan un cierto remordimiento de conciencia que les haga que no puedan decir claramente lo que piensan en esta sala. Bien. Decir al señor Alburú que coincido en algunas de las matizaciones que nos ha hecho. Es decir, nos muestra su apoyo, pero aprovecha para sacar incluso aquí un tema del que yo no tenía preparado nada, como puede ser el que el PSOE se abstenga en la votación al señor Rajoy. ¿Verdad? Pero, vamos, sí que coincido en que es un parche a una chapuza. Evidentemente es un parche a una chapuza. Eso no lo discutimos ni lo más mínimo. El problema es que, bueno, a veces hay que ponerle un parche al neumático, ¿verdad? Porque le pilla a uno, se le pincha la rueda en lo alto del monte y, bueno, tienes que volver a casa. Bien. Por otro lado, también comparto su falta de esperanza. Comparto su falta de esperanza en que este Gobierno en funciones, que ha estado sordo totalmente a toda, a toda la comunidad educativa, pues va a seguir totalmente sordo. Y, por tanto, pues posiblemente esto caiga en saco roto. Pero, como, bueno, bien ha dicho el representante, el señor López Morales, de Ciudadanos, pues tenemos por lo menos el derecho al pataleo. Tenemos por lo menos el derecho a decirle a la sociedad murciana que, pues al menos tres grupos parlamentarios en este Parlamento regional, pues creen que es un desastre el tema de esta revalidad para usarla al acceso a la universidad. Y, bueno, finalmente, con respecto a esto, pues todavía mi partido no ha decidido qué va a hacer en el tema de la investidura del señor Rajoy. Pero, hagamos lo que hagamos en el tema de la educación, sí que vamos a estar donde hemos estado siempre. Y una cosa en la que creo que hemos estado siempre y que creo que deberíamos de estar todos ha sido en que España debería de tener una ley de educación consensuada por todos. El señor Gabilondo, cuando era ministro de Educación, estuvo a punto de conseguirlo. Y, finalmente, fue el Partido Popular el que, por un cálculo electoralista, decidió romper un consenso al que se había llegado ya. Lo que yo espero es que este Parlamento múltiple que tenemos actualmente, muy plural, pues nos pueda ser útil para que, a fuerza quizá desde la obligación, porque hay que buscar el consenso y si no, no se aprobará, se busque por fin una ley de educación que dure muchos decenios y que no se cambie cada vez que cambia el Gobierno. Porque todos tenemos que tener en cuenta que esa ley tiene que representar a todos los ciudadanos españoles que somos diversos. Señor López Morel, pues, repito, las gracias por el apoyo y creo que en su partido y el nuestro en este tema podremos ser en un futuro esa bisagra que permita esa ley consensuada entre todos y así espero que sea. Y, señor Pedreño, he de decirle que acaba usted de decir aquí que el Gobierno del señor Rajoy ha sacado un decreto ilegal porque el decreto de finales de julio establece, como usted mismo también ha dicho, que las pruebas de reválida de bachillerato no tendrán valor académico y que yo sepa, la LOMCE no dice que las pruebas de reválida no vayan a tener valor académico. Por tanto, igual que ha sacado un decreto que dice tal cosa que, por otro lado, también es un poco llamativa, digamos, por decirlo suave pues, igual que ha dicho eso, podrían, si quisieran, sacar un decreto en el que, pues, se paralizara la aplicación de esa ley durante un año y se prorogara la aplicación de las pruebas de acceso a la universidad que, bueno, digamos que lo tenemos bastante bien controlado y tenemos mucha experiencia, con lo cual no supondría ningún problema. Como he dicho al principio también, pues, bueno, usted ha dicho que no quería dar más pistas. Bien, pues, oficialmente, formalmente, aquí no sabemos cuál va a ser la postura del Partido Popular pero espero que sea una postura, al menos, no contraria en tanto en cuanto yo creo que en el fondo ustedes se han dado cuenta del que, pues, el señor Per no se lució mucho precisamente con esta ley y que más pronto que tarde habrá que reformarla. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Lorente No ha habido transacción, ¿no? No hay transacción, por tanto, pasaríamos directamente a la votación de la moción ¿Votos a favor? 19 21 Perdón, votos a favor, 21 Votos en contra Abstenciones 19 Por tanto, queda aprobada la moción Han pedido turno de explicación de voto el Grupo Popular Grupo Ciudadanos Ya está Perdón, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía Muchas gracias, señora presidenta Hemos votado que sí a la proposición del Partido Socialista como si hubiese venido de otro partido porque entendemos que la sucesión de malas decisiones que se han tomado con respecto a la educación han sido demasiadas llega el momento del sosiego de cortar con lo que no es necesario cortar con lo que efectivamente va a generar más problemas que ventajas y sentémonos, por favor, lo antes posible a hacer una reflexión todos unidos y tomémonos muy en serio y poco partidistamente esto de la educación Muchas gracias Gracias, señor López Morel Grupo Popular, señor Pedriño Sí, muchas gracias Bueno, nosotros nos hemos abstenido porque evidentemente no nos oponemos a que haya una prueba similar a la prueba que ha existido hasta ahora puesto que ya va a ser así lo que está claro es que no hemos votado a favor porque lo que nos vamos a hacer es apoyar a una propuesta que incumple una ley y termino diciendo que no he intentado oponer en suspense la decisión cuando he dicho que no vamos a apoyar pero tampoco vamos a votar en contra pensaba que el chiste lo habían pillado Muchas gracias Gracias, señor Pedriño Moción sobre medidas